Capital y paraíso de la Atunantada, no solamente Baila de la Atunantada, sino también, como esta oportunidad, realiza la fiesta del gran Jalapato y los Chalanes, que hoy precisamente recae en uno de los padrinos de Lili Bravo, y hoy con su lino de pozo, Ale Huatuco, y la presencia de su primo, el doctor Diómenes Ramírez, su hermano, que también nos habla con su presencia, José Pizarro y todos los invitados, desde ya muchísimas gracias, hoy es en Cocoso, Jalapato de Pilucanas, Chalanes y Enfrenadura, y estamos seguros que todo esto va a resaltar con la presencia de todos ustedes, pero queremos decirles, como internamente conversado con el doctor, un feliz año nuevo y un próspero 20 de enero, y esto termina hoy con el día central de los Chalanes, los padrinos de Pato, y se continúa con la Atunantada, y una vez más agradeciendo a los padrinos Telésforo, León Calle Hurtado y Lilia Bravo Terreros, excelente la participación, y con una de las mejores bandas, las bandas que hoy por hoy están dando la hora, Sinfonía Corina, Los Centinos de Oro, para quien pido un voto de aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!